Cuando le dije a mi doctor, me dijo para ser honesta, con esto pensé que iba a costar mucho trabajo y me da mucho gusto que no es así. Sí, nos queremos casar, pero después. Yo la verdad es que nunca he sido una persona así como muy de... No, o sea, yo jamás dije, el sueño de mi vida es casarme. El sueño de mi vida sí es ser mamá. Y sí era encontrar a alguien a quien yo amara lo suficiente y con quien yo me sintiera tan contenta, tan cómoda, tan satisfecha como para decidirlo.